Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con una historia. De bomba punto en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias. No olvides dar me gusta a mis videos y suscribirte a mi canal. En este video. Cedi Osman, el amante de Ebru Sain, hizo tal gesto. Estimados espectadores, bienvenidos a mi canal, en este video me gustaría hablar sobre las. Últimas noticias de Ebru Sain. Aquí está Reyyan de Erkay, act de Destan y el estado de la calle de Ebru Sain. Ebru Sain, a quien la audiencia abrazó con el personaje de Reyyan en la serie Erkay. Transmitida por Atp, después de su fama en esta serie, está en la pantalla con la serie. Destan del mismo canal. Esta vez, la joven actriz, que conquistó corazones una vez más con su personaje de. Ak, es un nombre que llama la atención por su actitud humilde a pesar de su creciente. Fama punto nacida en Estambul en 1994, Ebru Sain se graduó en la facultad de ciencias del. Deporte de la Universidad de Estambul, pero su corazón estaba a favor de la actuación. Después de estudiar actuación, Sain actuó por primera vez en la película My Fater. Protagonizada por Set in the Kindor. Luego vino la serie Guerrera, Novia de Estambul, Manzana Prohibida. La joven actriz está cosechando grandes elogios con su exitosa actuación. A pesar de ser un hombre que ganó fama a temprana edad en su carrera, no renuncia a. Su modestia. Sus fans, que siguen su cuenta en las redes sociales, también ven sus fotos con su amante. Zeddy Osman. Ebru Sain, que con sus series de televisión tiene fans extranjeras en muchos países del. Mundo y ganó fama internacional, se deja ver en la calle en su estado extremadamente. Natural, sencillo y deportivo. En la foto de abajo se puede ver el estado natural del actor, quien fue visto en la calle. Por los tabloides en los últimos días. Conquistó corazones como el Reyyan de la serie de televisión Erkai, después de la. Película llamada Uncio Uslov, en la que actuó con Ismael Akoglu. Después del drama protagonizado por Akhnak Nozu, ahora aparece en la pantalla como. Akhnak en la épica serie.la actriz, vista con su sombrero, atuendo colorido y deportivo. Y peinado natural, encontró tiempo para su serie de televisión y se tiró a la calle. Punto la actriz, que trabaja duro, piensa que el trabajo va bien y se ven recompensados. La actriz, que vuelve a fascinar a sus fans con su estilo sencillo en la calle, también. Llama la atención con su elegante figura. Añadiendo que no está obsesionada con las marcas y le encanta comprar en los mercados. La actriz dijo, elijo las cosas que me convienen. Elijo lo que me hace sentir bien. No tengo obsesión por la marca. Me pongo lo que me queda bien, dice. Ebrushain, que conquistó los corazones con su papel de akkze en la popular serie. De televisión de Stan, se hizo un nombre tanto con su serie de televisión como con el proyecto. De responsabilidad social en el que participó la noche anterior. Ebrushain subió al podio para apoyar a los estudiantes universitarios como parte. Del evento del día de la mujer. Ebrushain, quien llamó la atención con su belleza y su actuación, se convirtió. En uno de los nombres más comentados en las redes sociales. Ebrushain hizo una tormenta. La hermosa actriz Ebrushain sacudió la pantalla, el podio y las redes sociales la. Misma noche. La serie se convirtió en la primera en All People y la serie más vista en la categoría. 20 más Akkuno. Producción, también dejó su huella en las redes sociales con el hashtag Almohadilla de Stansevdamiz. Sain subió al podio para apoyar a los estudiantes universitarios como parte del evento del día. De la mujer esa misma noche. El jugador nacional de baloncesto Zeddy Osman fue conectado por video desde Estados Unidos. A la noche en que Ebrushain subió al podio. La bella actriz se echó a llorar con este gesto. Ebrushain, quien interpreta el papel. Principal en la épica serie, es uno de los nombres que muestra lo fuerte que es su carácter. Con su asimilación de la fama y no dejarse aplastar por ella. Agenda. Se considera un gran éxito que la serie se transmita en muchos países en el mismo periodo. De tiempo, además de Turquía. De Stan se convirtió en un proyecto bien calificado los martes por la noche con su fuerte historia. Y actuaciones de actuación efectivas. Los fanáticos también apreciaron la armonía de Ebrushain y Edith Tepeli, y todo va bien. En la vida de Ebrushain en lo que respecta a los negocios. La actriz, que también está en la agenda con sus planes de matrimonio con su amante. Zeddy Osman, fue captada por las cámaras en la calle en su día libre. Ebrushain, quien exhibió tanto su belleza y elegancia en su estado natural como lo buena. Que era en armonía de colores, dejó a todos asombrados. La actriz, quien lució una linda apariencia con su sombrero, ropa y peinado, dijo que. Estaba en un tiempo de trabajo muy intenso. Ebrushain dijo, trabajamos duro, pero vale la pena. Tuvimos una muy buena respuesta, dijo. El actor afirmó que no hay nada definitivo sobre el matrimonio, y que informarán cuando. Se aclare. Impresionante con su elegancia, la actriz determina su propio estilo de vestir. El actor, que no parecía haber recibido ninguna ayuda, dijo, elijo las cosas que me convienen. Elijo lo que me hace sentir bien. No tengo obsesión por la marca. Me pongo lo que me queda bien, dijo. Afirmando que le encantan los domingos y hacer compras allí, el actor también impresionó. Con su sinceridad. Viste el video hasta el final gracias por el camino, mantente saludable y con amor. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema con nosotros escribiendo en la sección. De comentarios. Te agradecemos. Adiós.